Hola que tal mis amigos, una vez más a mi compañero y compadre Cactus Jack en otro queridísimo Let's Play de nada menos que el gran y queridísimo Clash of Clans Como siempre un gustoso tenerlos conmigo del otro lado del ordenador, tablet, smart tv, móvil, videoconsola o cualquier cachivache tecnológico De verdad mis queridísimos dragones, dragoncitas espero que el día de hoy se la pasen muy bien Como bien me lo ha pasado lo lindo haciendo sus videos con ustedes y para ustedes Pues bueno vemos aquí esto, no sé que sea Ok, bien, 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 bueno aquí podemos poner cosas, ok Bueno, raza mexicana, ya hablo inglés, invito a mi clan Clan, ¿qué es esto? Reconstruir el castillo del clan para desbloquear esta función Ah, interesante, pues bueno, estamos en un lugar eliminar, no jodas Bueno, me llevo esto Mejorar, pues sí 750, dale Ahorita no vamos a gastar dinero Básicamente hay que estar aquí un poquito Vamos a ver, atacar Buscar batalla Iván Tiene un cañón, creo que es del mismo nivel que yo Pues a darle Vamos Vamos, vamos, vamos Ya con esas unidades van a bastar Bien, 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 bien Iván Ok El rival tiene un escudo activo durante 12 horas ¿Qué es eso? Pues bueno, mientras tanto le vamos a quitar las cosas Ya casi Ok, uno más Mis pequeñines ahí Pegando a Dios Cristo y a mi extra compadre Muy bien El rival tiene un escudo activo durante 14 horas Bueno, al menos me llevo su dinero compadre No tendré mucho, pero Pues aunque sea el dinero me va a servir Y eso Pues es bueno Bien Ok, muy bien, muy bien, muy bien Recolectamos dinero Mejorar 750 Que así sea Vamos a mejorarlo Durante media hora Ok Las quemas no las vamos a gastar Las vamos a mantener ahí Entrenar Vamos a ver Ok Con eso bastará Tres Que entrenen Que tres, tres, tres Mira futuro lo que puedo invocar Eso está muy bien Pero necesito subir de nivel Claro que entre más subo de nivel Yo creo que también me atacarán Muy bien Ok 29 minutos Vamos a ver Que podemos comprar en la tienda Tesoros No, esos no Ejército Un cuartel Bueno, eso estaría muy bien El cuartel lo pondremos Aquí Cerca del cañón Que el cañón Que el cañón nos proteja Oh, no puedo ponerlo Es que están trabajando Un montón de historiados Un constructor Adorno Adorno Recursos Ejército Ah Ay La madre 500 No Jodas En serio Me toca esperar un poco Pues bueno Vamos a atacar entonces Tus trofeos 41 Ah Vamos a ver Dos cañones 14 unidades Tiene un buen perímetro Pues a darle Mis chiquitines Aguantaron Ah Tienen arqueros Muy bien Me gusto Porque me sirve Para tener ideas Yo también Rayos Acá No inventes Ataca acá 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 Rayos Benditos arqueros Nunca me los imaginé Te lo juro Muy bien Interesante Interesante Así aprendemos más Ok Vamos a entrenar 9 10 Ok Tres minutitos Ok Hay que tener cuidado Porque También sinceramente Veo que pues bueno Como tal Me podrían atacar En cualquier minuto Constructores Haría falta más Malición Hijos de su madre Con respecto Este juego es adictivo A más no poder Fíjate Gasto 1500 Pero tendría 14000 gemas Lo cual obviamente Te va a dar Un Pinche desmadre Para posicionarte Encima de tus demás Compadres O los demás Todavía no me han atacado Ok Estoy pensando Estoy pensando Eliminar ¿Quieres eliminar La tarea? No Es que tengo que esperar Ok Entonces Debo tener más cuidado También De Ocupar a mis Constructores A lo estúpido Si los uso A lo estúpido Como este es el caso Va a valer queso Rayos En serio que no hay mucho que hacer A ver ¿Tú qué quieres? Aldea bonita Almacena grandes Ok Bueno Es que no tengo unidades ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Escuché algo por ahí Ok Tengo que mejorar Pero es que sinceramente También no No tengo la menor idea Bueno Más bien Es de mucha paciencia No Pues no No lo voy a gastar ahorita Ok Bueno Al menos mis sus unidades Se quedan aquí Protegiendo Hay que defiendan Lo más que puedan Ahorita no vamos a ir a atacar Tengo algunas ciertas unidades Pero no es el caso No De todas maneras Vamos a Entrenar a todos Por 20 6 minutitos Perfecto Mira que aquí están todos De todas maneras Y si no Pues ya después nos iremos Que se quede aquí Que pasen los 21 minutos La media hora Y todos tranquilos Y todos felices Y contentos No de verdad Que así sea La verdad que Me quedo General Sun es el capo No tú Jaja ¿Quién le robó el clan Según tú? Reta inmundal Nos robaste Jamás debemos confiar en ti Alguien fuerte Para Guerra Y No Signa no sé qué Venezuela Te gusta hacerte el tonto ¿Verdad ladrón? ¿De qué parte del mundo eres? Órale Vamos a saludar Hola a todos Jajajajaja Todos peleándose Entre ellos Y yo aquí Mandando un saludo Jajajaja Ok Como todo videojuego El chisme siempre tiene que haber Compadre Siempre tiene que haber chismes Pues bueno Dejaremos aquí las unidades Preparándose Por si me llegasen a atacar Nunca está de mano Y pues bueno Compadres Dragones Chiquitas Dragoncitas Muchísimas gracias Por haber estado conmigo El día de hoy Esperando que se Le hayan pasado muy bien El día de hoy Por favor Por si fue así No olviden compartirlo Que es lo único que siempre Pedimos en el canal Déjenme algún comentario Aquí abajito La verdad es que agradezco Todos los comentarios Todos los consejos Que me dieron Si los quiero aplicar Nada más que claro Lleva su tiempo No se puede hacer Toda la noche a la mañana Pero sinceramente Que si los quiero hacer Leí todos los comentarios De verdad que Agradezco mucho 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 El recibimiento Que ha tenido Esta serie La verdad es que Ha sido increíble El recibimiento Que ha tenido A todos Les mando Un enorme saludo A García Rodríguez A Brian Morales A Javi Pro También un enorme saludo A Filberto Martínez Señor Nathan de la Cruz A Juan La Ávila También a ¿Quién más me pidió? Déjame Me acuerdo Me acuerdo ¿Quién más me pidió Saludos compadre? Eric También un enorme saludo A nuestro compadre Eric Ese me lo pidió En el directo Pero también La verdad es que Un gustazo Y pues bueno Si no me olvido Mandarte saludos No olvides dejármelo Aquí en los comentarios Y yo me acordaré Pues bueno En fin